¿Qué pasa, potitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso... Disculpadme, que estoy un poco reventado de la garganta. He de deciros que voy a subir mi primera partida en el canal, si no me confundo. O sea, bueno, mi primer vídeo, mejor dicho, porque sí que tenemos alguna cosita de Survivor subida, pero no tenía así nada de, oye, jugando de surf y es todo de killer realmente. Pero bueno, quería que vieseis un poquito lo que viene siendo el solo queue actualmente en una persona que más o menos sabe loopear, o sea, no soy nadie bueno, pero, oye, me defiendo, digamos, ¿no? También es cierto de que los dos primeros mapas que salieron, por casualidad, son el mapa del juego. Entonces, pues bueno, en la primera iba con Ace, en la siguiente iba con Sheeva, un personaje que me encanta, me flipa muchísimo. Y casualmente sucedió así, pero no os preocupéis que tenéis incluso una tercera partida en donde vais a poder contemplar lo que viene siendo el solo queue, ¿vale? En las dos primeras, no os quiero hacer spoiler, sucede algo muy parecido y en la tercera, casualmente, es todo lo contrario. Ahora, cuando lo veáis, entenderéis el porqué. Muchas gracias por todo el apoyo, no os toméis nada a pecho cuando hago, pues eso, algún gesto para que el asesino me persiga o cosas del estilo. Yo soy una persona que ya lleva bastantes horas en el videojuego y al final pasa un poco como con la viejez, ¿no? O sea, cuanto más tiempo llevas ya dentro del juego, estas cosas es como que menos valor les das. Es simplemente para que el asesino me persiga. Ya sabéis que yo soy main killer y a mí si me lo hacen, pues la verdad que me da bastante igual. Ahora ya, a día de hoy, me he echado las risas. O sea, que no lo toméis a pecho, gente. Simplemente disfrutad del juego. Id con la mentalidad de que no vais a un campeonato, sino que vais a una partida pública, echar unas risas y poco más. O sea, no os compliquéis la vida, que es un videojuego, gente. Muchas gracias por todo, os quiero mucho. Me tenéis por Twitch. Nos vemos. Pues la verdad que no, tío. Me ha sorprendido muchísimo. Lo que pasa es que tiene un juego muy guarro. O sea, es un master main de campeón y tuneleo. A tuneleo te revienta. Pero te revienta. No está escrito lo que revienta eso. Modes he hecho cuatro partidas de prueba y las cuatro las hemos ganado. Había de todos los niveles. Desde los mejores jugadores hasta los peores. A mí me encanta la granada de Leon. Esa habilidad es guay. Pero no veo que se sube mucho ya. Ay, soy el trickster, cabrón. Pensaba que era... Pensaba que era Wesker. Uy, me he quedado un cuchillo, tú. Facilito. Ahí va. ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! El Corea en Capó, pero... ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Cubríme, cerdos. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡No, no, no! ¡Es mentira! ¡No, no, no! ¡Es mentira, 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 mentira! ¡Ah, mentira! No, no te tiro el pallet. Es mentira, 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 mentira. ¡No, no! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ay! La puta madre, ¿cómo? ¡Que viene! ¡Que viene! Te lo tiro. ¡No! Parte. Parte, parte. Parte, parte, que eres 4 con 4 Sí, hombre ¿Qué te piensas? ¿Que estoy gilipollas yo o qué? ¡Epa! Estoy aquí Hostia, me he encerrado No, no, no me he encerrado Me he desencerrado ¡Epa! Que no, que es mentira Saltito, saltito No, no se la come ¡Ah, ah, ah! Vale, es de Dios No, es mentira Otra vuelta ¿Qué pasa, Trister? No corres mucho tú, ¿no? No te gusta el running ¡Ah, ah, ah! Batazo Buen batazo Arregató No sé, me ha metido 50 cosas Vale de Dios Hasta... Hasta luego Hasta luego tanto no Mierda, viene por ahí Oye, ¿me proteges? Nancy Nancy, ¿qué tal? Un tanquito Al Ace Gracias Hasta luego Adiós No, no, no Déjate de cuchillos Cuidado, eh Cuidado, Trister Que los carga el diablo Adiós, Trister Ey, ¿qué pasa? Hasta luego Venga, venite, Trister Venite Venite, guacho Venite, venite, guacho Que viene, que viene Se ha enfado Ha cogido cariño, tío ¿Te apetece un columpio? Ah, ah No, no, no Es tóxico, eh Sos tóxico Sos tóxico Sos tóxico No, no, no Ah, ah 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 Adiós Ah no, que viene Cuidado Al tobogán, al tobogán Chavales No, no, al tobogán No, que no me da tiempo Cuidado con el de cuchillos Cuidado, eh Cuidado Ah, ah No Mentira Ah Tampoco Por aquí Por aquí se va Madrid, ¿no? A ver Hostia, Trister ¿Te acuerdas de este palet? No tiene que partir, eh ¿No parte? No, no parte Adrenalina Hasta luego ¿Me cubres? Negra No me cubres Hija de puta Hijos de puta No se ha dado la partida Guarros A ver ¿Qué tengo por aquí, tío? Hostia La zona de Dios Lo que pasa es que la zona de Dios Este te mete cualquier colleja Ah, ah Que no, que no Que no, que no Me piro, me piro, me piro Se ha enfadado, eh Que no, que no Que no Es mentira Que no, que no Que salto, eh Que no, que es mentira Ah, 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 ah Ah Corre, corre Corre, corre Corre, corre No, te voy por el otro lado Es mentira Hasta luego Se ha perdido, tú Ay, que viene No, no se ha perdido al final ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Está abierto? Me cago en tu puta madre ¿Será que no has tenido tiempo? Guarra, cerda Hija de puta Ahí, ahí A por la Nancy A por la Nancy Triste No, no, a mí no Déjame Eh, Claudette ¿Me echas un tanqueo o algo? Por favor Claudette Hola Claudette Claudette Joder, tío Qué asco de gente, de verdad Ah Un tanqueo Un tanqueo, por favor Madre mía Creo que les acabo de dar la partida A tres Champiñones No, lo siguiente Bueno, que se ha pirado, eh Que se han pirado Que se han pirado Pero Pero ¿Por qué, tío? Uy, muchas gracias, Nancy Oye, ¿abriste la otra puerta? Nancy, a nivel consulta Intuyo que sí, ¿no, Nancy? Corre, corre, Nancy Pasa tú, pasa tú Que te cubro Oh, oh El poder, ¿no? La puta madre A tanto no llego, tú A tanto no llego Triste Me he quedado contigo, hermano Me cago en mi puta vida, tío Bueno, gente Pues bienvenidos a The By Daylight Donde es un juego muy estresante Y en donde, pues bueno Como podéis comprobar El nivel es increíble Yo subiendo el MBR De cuatro De tres mongolos, perdón Y... Y el juego Bajando el mío Porque soy mal jugador Mi mecánica de juego, ¿sabes? Pero para eso Tienes que echar muchas partidas No te vale con jugar una Con que ganes una No significa nada Siempre lo digo, tío Tienes que jugar diez Cuando diez Espérate, ¿este quién era? Hostia, la legión Cuando diez den buenos resultados Entonces ya hablamos No, legión Déjame No quiero tener nada Que tío Déjame, guacha Guacha, hija puta Que tiene ahí la mierda esa Ahí va Zafadado, ¿eh? Sí, un huevo Me vas a pillar a mi hija de puta ¡Legión! Me estás buscando ¡Venite, guacha! ¡Venite! ¡Venite! ¡Hija puta! Has visto el main game, ¿no? A ver Si le das en la pared larga En el noventa y pico por ciento De las ocasiones El killer va a ir hacia la ventana Por ese lado Error Porque ahí no puede ver el killer Es en el otro lado En donde tiene apertura Para poder saber Si estás yendo por ahí o no Entonces, claro Le haces un pequeño main game Y hasta luego, Lucas ¡Eh! Estás calentado Estás calentado, hijo de puta Era el último hit Al survivor de mierda, tío El resultado de esto es Supervivientes de mierda ¿Cómo coño ha pegado a tres tíos a la vez? Con nuestro oficial no hago ruido Es lo bueno Soy la voluntad de hierro antigua Geo fácil no es Es de los killers más Complicadetes Porque no tiene poder realmente O sea, elegieron lo que hace Es herirte, no tirarte A ver, te tira Si mete el quinto hit ¿Sabes? No es lo mismo que un killer De los típicos normales, ¿no? Que su poder te puede ayudar A tirar a un survivor En este caso, no No me la traigas, cabrón Yo si alguien Si alguien empieza Legión no se lo recomiendo mucho Se lo puedo recomendar Para ir haciendo Mean game, pero Se puede hacer tedioso Aquí abajo no está el palet Pero está la ventana Vamos con tiempo Vale, la otra no decide Cuidado que tengo ahí la bajada No me voy a meter por ahí A ver si me la voy a encontrar de frente Me voy a quedar por aquí Que tiene que haber un motor A ver si lo puedo levantar Tío Una mierda Me cago en la puta, tío Es un killer por culero Nada más Esa es la palabra que le define Da por culo Nada Punto En el resto de los sentidos No hace mucho más Vale Buen addon Ah Ah Sí, sí Ahora te lo tiro Sí ¿No quieres este? No Ah, vale Yo no voy a jugar a su jugo Ella va a jugar al mío Por eso veis que a mí no me sigue No me quiere dar esa chase Pues sabéis que yo como venga conmigo le parto el culo Entonces se va por los otros y lo hace más fácil Pues los otros son buenos reparando ¿Sabes? Porque aunque no seamos muy buenos en pre-made Ya habéis visto que cuando juego junto con Pony Vega Estamos súper conectados Pero eso lo que digo es que no conectas con nadie Y no sabes dónde están Ni qué están haciendo Ni nada Va ciego A ver si la puedo rescatar No, sí Como jugar duro contra la legión En la legión nacional Eso está claro Creo que viene por ahí Le voy a meter el poder a ella Ahora me lo mete a mí ¿Y ahora qué hace? Se queda conmigo, ¿no? Sí Vale, pero tengo aquí el palet Se lo voy a pre-dropear Porque sé que tiene furia espiritual Ahí está Y se... Ah, y tiene fuerza brutal también Vale Vale, vamos al palet de Jesucristo Y vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vale, perfecto Sí, sí Ahora te lo tiro Espérate Hasta se piensa que yo me como los mocos, ¿sabes? Ya, ya, ya Espérate, espérate ¿Cómo lo aguantamos, eh? ¿Cómo lo aguantamos? ¡Oh! ¡Adrenalina! ¡Adrenalina! Ahora sí que le tiro el palet Ahí está Que lo parta Eso es Y ahora ya estoy muerto Bueno, espérate A lo mejor puedo salvarme un poco O no No, no lo creo O sí No lo sé Buena A ver, ya más no puedo hacer, tío O sea, llevo el puto killer pegado en el ojete Y estoy aguantando como un puto titán ¿Sabes? Es que es normal que los otros escapen Si es que los killers no pueden contra mí, cabrón Al final A ver, lo que no puedo hacer es milagros Si va partiendo los palet detrás mía Como si fuese eso Yo qué sé Un regaliz Tampoco puedo hacer milagros Ojalá Que se quedase ahí detrás del palet Y no los partiese a la velocidad de la luz ¿Sabes? O entonces sí que me escapo Y esta partida otra vez El resultado final ha sido gracias a mí Si se queda a quedar con los otros Bueno, están muertos La Rebeca lleva heridas Desde que la pegó la hostia ¿Sabes? Mira los bots Mira, parece que estoy jugando una partida con bots Mira, mira, mira Yo creo que hasta los bots del tutorial Juegan mejor, tío Mira los otros, tú De espectadores, ¿sabes? Madre mía Vaya puta basura de jugadores Y el Steve Que viene a saludarme A ver, si por lo menos bloqueas en la sangre Yo se lo agradecía, la verdad Hostia que se moleste por jugar ¿Sabes? Pero bueno, es divertido Yo que sé Al final las partidas me las estoy pasando bien Porque estoy jugando yo más que ellos Hostia, el doctorino No será el Lyons, tú Me dejó esto, ¿eh? Me hago un humero ¡Me hago un humero! Y destrozada Ah, no va por culo Decima en el mismo mapa, ¿eh? Ay, Dios ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde, dónde? Guapa, que tú respetes ¡Ah! ¡Ah! ¿Tiene carnicero el cabrón? ¡Hostia! ¿Colurofobia? ¿Y la otra? No me toque el huevo ¡Eh, está ahí! Va con la piel del Wesker, tú Claro, entonces Espera, 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 espera Deja de acercarte, gilipollas ¿Me tengo que curar? Ya, chavales Duro contra el muro Masiso contra el piso Estrecho contra el techo Y todo lo que termine en hecho Lo doy por hecho también Survivor Del gancho Impides Que el tío pueda tirar Del 4% ¿Te enteras o no te enteras? Contreras Ya, déjame, déjame ¿Qué haces? Que te parto las muelas, ¿eh? Cara caca Estás tonto tú aquí Dame la puta ventana ya, ¿eh? ¡Que te vengas para acá! ¡Una hostia! Yo te hago las esquilches chiquitas estas ¿Qué te piensas? ¿Que yo no sé o qué? No te tengo ningún miedo, doctor No te tengo ningún puto miedo El doctor está defendiendo estos motores de aquí Porque obviamente le interesa Hace bien No grites, guarro Estamos aquí reparando Bueno, la otra Dwight ¿Tú que eres tonto o qué? No voy a preguntarlo dos veces Porque ya doy por hecho de que sí ¿Qué hago en la puta madre del Dwight? ¡Qué metidita, doctor, tú! Y ahora otra vez ¡Bum! Me la boquita Para que tú respetes ¡Ay! ¡Ay, va, que me la ha metido, tú! Digo, voy a hacer el amago del salto Pero va a ser que no ¡Oh! ¡Para el co-tarzán, tú! Se va, se va tarzanera Me lo voy a encontrar de frente, ¿verdad? Está muy cerca, tío No, ya se ha ido hacia el centro Se ha ido hacia el centro Está defendiendo el motor de allí ¡Pero ni mirar peritrés! ¡Gripollas! Coño, pues he hecho un amago Y pum, amago en la boquita Joder Me cago en tu puta madre Gracias Dwight por ayudarme No sé qué haré yo sin ti Me podría cagar encima y limpiarme Con mi propia mierda Tengo 50 pales del señor de Dios aquí Venite, guacho Que te parto la puta muela Venite, venite, a ver si tiene huevos Venite, venite, venite ¿Dónde te viene o qué? Doctor, está bien ¡Doctor! No sé, te me disculpas Pero creo Que voy a dejar de venir a su consulta Mordor ¡Adrenalina! ¡Adrenalina! ¡Casuality! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Va! Coño, con que me he chocado ahí ¡Adrenalina! Yo soy de los que vuelven Yo soy de los que terminan su trabajo ¿Qué hace? Está aquí en la esquina llorando ¿Se puede entrar por aquí? No No sé Joder, no se puede entrar por ningún lado ahí Hostia, tío Está peligroso esto Está pegigoso Ahí va Gracias Venga, entra tú Joder, macho He dado mi trocito de arena, eh Pero Si me vais a escupir en la cara Cortad por culo Esto está pegigoso Esto está siendo pegigoso Ahora ya sé que me piro, tú Yo por culo ¡Pum! No, de la boquita Pues ni lo he pensado, la verdad A ver cómo termina esto ¡Pum! Madre mía, tú Normal que mate a dos al final Nada más que saben reparar los cabrones El otro con el de frente, ¿sabes? Bueno, este está buscando la puerta Espérate Espérate que todavía se lleva a tres Espera, espera, espera Como tira el blast Lo encuentra este Ni siquiera se está metiendo en taquilla Está yendo Mírale al doctor Creo que lo ha visto, eh Creo que lo ha visto Yo no sé ni a dónde va, tú Va como un pato sin cabeza Está viendo ahí Yo no sé quién es peor Claro Eso te iba a decir, tío Tira ya la puta Mierda del poder, coño Ya está, ya estaba cerca Creo que ya estaba viendo los rastros Ahí tiene en el culo Pero no mira para atrás el cabrón Lo tiene ahí Ay, Dios mío ¿Dónde está? Por favor ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Dónde quiera que voy Soy gilipollas Y me he dado cuenta hoy Gilipollas Sin fronteras Es mi organización Habría muchos más gilipollas Con tu participación Habría muchos más gilipollas Con tu participación Pues la verdad que sí Pues la verdad que sí No, no, no